Estoy llorando en mi habitación Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica-pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su jersey Se ha comprado pico-se Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica No te retorcerás entre polvos pica-pica No te retorcerás entre polvos pica-pica Soy parte de una expedición Al desierto de Sácaras Solo llevo un polvorón Y una bolsa con agua Yo soy la obede de Arabia No tengo miedo de la trampa No hay camellas que se me resistan Soy primera plana en toda la revista Hemos llegado a un oasis Un ratito de moros Mataremos cinco, seis Y beberemos un poco Yo soy la red de Arabia Sé que el agua está envenenada No me vais, amigos, es una trampa Siempre os digo que os traigáis el agua Han muerto todos Siempre pasa igual Y mi camello Se encuentra mal Malditos moros ¿Qué habéis hecho? Con mi expedición Después de lo que me costó Con vencerlo Y solo en mi expedición Al desierto de Sácaras Sí, me he comido el polvorón Y ya no me queda agua Pero yo Soy la obede de Arabia No tengo miedo de la trampa Hay camellas que se me resistan Con mi primera plana en toda la revista Sé que no quieres ni escucharme Sé que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Y entonces tendrás que escucharme Y por la radio irás vivo Intentaré tocarte En tu pequeño corazón Y a la lágrima tuya Mojará este papel Solo un par de palabras Te diré Y me olvidarás Cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente te verás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Trase, tras, tras, el Va perforando tu corazón Y sabrás Y sabrás Que te quiero Y que siempre te querré Solo un par de palabras Te diré Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré Si necesitas otra vez Que alguien llore Que alguien llore Por tu amor Otra vez No me llames No desgarres tu voz Porque yo No lloraré 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 Mírame 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 mi amor Siempre sabrás que te quise, yo nunca podré verte daño, ni contarte mi dolor, quiero hablarte ni verte nunca más. Porque yo no lloraré, porque yo no lloraré, porque yo no lloraré, no lloraré. Cantaré, cantaré tú, siempre sabrás que te quise, llorarás a quien te ve. El rímel se te correrá otra vez, y a tu paso todos los hombres caerán. Menos yo, yo nunca más lloraré. Ojalá, cantaré tú. Dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no puedo contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo, seguro a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen afición, iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana hoy es si puedo dormir en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche Marco me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver qué encontramos en nuestra cendilla de teléfonos Nunca se sabe Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un seto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteritas, he quemado al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué, pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo 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 bien ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! ¡Ven a jugar a las guías abajo en la plaga! Ya te has cansado de reír terminó tu cigarrillo y lo tienes que pisar para apagarlo bien No quiero que hablemos más Nuestro amor se ha consumido, solo quedó una ceniza que al soplar se mezclará con el viento y llorarán el fin lamento y las estrellas a su paso se mancharán. Se han borrado nuestras huellas en la bájama, hoy ya se puede respirar el otoño seco y frío y tú con quién estarás. No lo sé y qué más da, ya no hay luna llena, todo ha desaparecido el camino que se enredó. En tus cabellos se lo habrá llevado el viento hacia adentro, hacia adentro y en el cielo una nube se formará. Se han borrado nuestras huellas en la bájama, no quiero estar contigo una vez más. Tengo miedo y frío en la bájama, ya se hace de noche y tú no estás. Y te llamo a gritos en el mar y una ola viene en tu lugar y solo la luna llena me ve llorar. ¡Gracias! 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 Maldita, y volverás a mí. Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, ya me tienes hasta la banana. Te ha visto 14 veces la película, me estás torturando con la música, voy a rastrear a cambiar los cromos de tu colección, del álbum, del álbum de Indiana Jones. No puedo soportar tu barbita de cuatro días, suéltala aquí hoy verás, dale gracias a Dios, que tienes gafas indianas. ¡Maldita! 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 Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, tú soy un estroncho de mierda, es un filo de troya en Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, soy un estroncho de mierda, y un filo de troya en Venecia, 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 cha, cha, tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaremos de la mañana, fallaremos de la calle Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco, oye ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña a disimular Has sido tú, te crees que no te he visto, has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú Has sido tú Ooooooooh Yo no hago más que miro en el espejo, yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta Llaman a mi casa, y luego no hablan, solo soy en risas, tengo que colgar Has sido tú Has sido tú, te crees que no te he visto, has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco, has sido tú Has sido tú, has sido tú, la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo, sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia Tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo Lo vives Voy a colgar Lo vives Lo vives Lo vives En el verano El verano Yo quería bailar Yo era un enano Lo vives Lo vives Lo vives Lo vives Lo vives Lo vives Pude levantarme Pude levantarme Y fui hacia ti Me diste quince patadas En el cuello En el cuello Y en la cara Tus deltoides Tus deltoides Y esos músculos En las tetas Que han hecho De ti Una mujer de banderas Ha pasado el tiempo Y yo sigo loco por ti Voy a verte al gimnasio Sin que tú me veas a mí Me escondo Me escondo en el vestuario O si no en algún armario Y si tú me descubrieras Ay ¿Qué será de mí? Ay ¿Qué será de mí? Ay Ay ¿Qué será de mí? Siempre quieres parecerte A tantas cosas que no eres Viajar en coches deportivos Acostarte con mujeres Acostarte con mujeres No puedo dormir Estoy tan solo aquí Y te necesito Y te necesito Yo te necesito Yo te necesito He generado tanto odio Tanto odio y tanto amor Y a veces creo Y a veces creo Volverme loco Viendo como sale el sol Dentro de esta habitación Quisiera Quisiera que como a cualquiera Quisiera que como a cualquiera Algo me sorprendiera Y te necesito Y te necesito El techo es tan alto Y tan fría Y tan fría la pared 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 Soy un piloto de la segunda guerra, una ola que se eleva Nadie sabe mi misión Sobrevuelo a América y solo pienso en ti Y te necesito Yo te necesito Y a nada me importa solo tú Yo te necesito Y a nada me importa solo tú Yo te necesito Yo te necesito